¿Qué hay gente bonita de YouTube? Bueno, pues en esta ocasión texturé una cara que modelé en Sculptris. Bueno, pues espero les guste. Espero poder luego hacer más cosas con estos objetos que estoy haciendo. Con esta cara y con la roca que modelé. Voy a ver si puedo hacer otros renders en otros programas. Ver si lo puedo importar en algún motor de juego y utilizarlo para algo. Como, no sé, en algún nivel, en algún juego o algo. Bueno, pues espero les guste. Les digo, se modeló en Sculptris. Y se texturizó, se pintó también en Sculptris. Y pues bueno, muchas gracias por ver este video. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!